hola a todos y bienvenidos a mi canal soy jesús rojas y en este vídeo voy a instalar una tarjeta wifi en este ordenador que os enseñé en un vídeo anterior si quieres saber cómo se instala una tarjeta tipo m2 que permita dar conectividad inalámbrica a este tipo de equipos no te vayas que ya empezamos tal y como expliqué en el vídeo anterior para abrir el equipo tan solo hay que quitar este tornillo y extraer el frontal hacia adelante se abre de una manera muy sencilla si quieres ver el vídeo donde explico un poco cómo está constituido este equipo te voy a dejar aquí el enlace de acceso al vídeo que hice anterior a este la tarjeta inalámbrica la voy a instalar en este slot 1 tipo m2 que va desde este conector a este tornillo la tarjeta la he comprado por amazon es compatible con slot tipo a y tipo e el que tenemos en este ordenador es el slot tipo a y aquí podemos ver la tarjeta viene bastante bien envuelta esta es la tarjeta y trae la herramienta para el montaje abrimos el blister viene una pequeña chapa un tornillito y la tarjeta viene todo bastante bien sellado esta es la tarjeta y como podéis ver es compatible con el interfaz tipo e y tipo a para poner la tarjeta simplemente la colocamos en su ranura y presionamos hacia el interior ahí estaría puesta tan sólo nos queda poner este tornillo aquí el problema que tenemos es que esto tiene un resalto para este resalto se supone que la tarjeta traía un adaptador de plástico que no he visto en el interior bueno esta tarjeta no viene ni mucho menos preparada para instalarla en este tipo de anclajes además el vendedor ponía que aquí vendía un adaptador de plástico para ajustar la altura de la tarjeta y tampoco lo trae entonces buscando entre mis cosas voy a poner aquí un par de arandelas de plástico para no dañar la placa base eso va a ajustar la altura de la parte exterior de la tarjeta pincho la tarjeta aquí y voy a atornillar aquí también he recuperado de entre mis cosas un tornillo retirado de los reciclajes que hago de los peces que se quedan obsoletos voy a meter este tornillito aquí y vamos a ver si lo atornillo abierto un poquito el tornillo y la tarjeta queda perfectamente anclada no como yo pensaba en un principio pero ha quedado bastante bien queda perfectamente paralela a la placa base que eso es como tiene que quedar y no se mueve para nada bueno aquí podéis ver esta caja con los tornillos que tengo reciclados de varios equipos todas estas piezas pues siempre vienen bien y conviene guardarlas cuando desmontemos equipos viejos esto lo puedo retirar es cierto que la tarjeta no tiene antenas puestas no sé si esto afectará a la cobertura con la red wifi sobre todo cuando el equipo esté cerrado voy a probarlo con el equipo completamente cerrado pongo su tapadera y ahora voy a poner el equipo en marcha a ver si el software lo detecta automáticamente enciendo el ordenador y vamos a ver qué pasa aquí está arrancando windows y vamos a ver qué pasa en el administrador de dispositivos fijaos que aquí aparece generic bluetooth adapter y controladora de red ha detectado la tarjeta correctamente pero creo que faltan los drivers voy a darle conexión de internet al equipo para ver si lo puede encontrar a través de windows update conecto un cable de red al equipo y le voy a dar red a través del dispositivo plc con este aparato va a coger internet a través de la red eléctrica de mi casa esperamos un poquito y veremos cómo este símbolo cambia ya tenemos red y ahora estamos configurando cosas porque está detectando cosas a través de la conexión a internet contra microsoft le damos actualizar controlador y ya veis que está detectando los dispositivos manualmente me ha fallado pero está encontrando todo a través de la conexión de internet buscando él solo en la base de datos de microsoft falta la parte de la controladora de red veis que ya van apareciendo los distintos adaptadores aquí ya tenemos el adaptador wifi configurado sin ningún tipo de problemas así es como aparece nuestro adaptador wifi en el administrador de dispositivos y ese mismo adaptador también tiene todas esas partes de bluetooth con lo cual con esa tarjeta conseguimos conectividad bluetooth y conectividad wifi ahora voy a quitar el cable de red a ver si podemos conectar con la wifi de casa desconecto el cable de red quito el plc y como podéis ver el equipo se ha quedado de nuevo sin internet pero ahora sí tenemos los controladores del dispositivo cierro la ventana del administrador de dispositivos y vamos a ver si detecta la red de wifi aquí detecta mi red wifi pero detecta con muy poca cobertura voy a tener que comprar alguna antena para mejorar esto voy a conectar pongo la contraseña de acceso está tardando demasiado en conectar la conexión ha fallado yo creo que por falta de cobertura voy a quitar la carcasa metálica del pc a ver si la tarjeta inalámbrica sin la carcasa detecta mayor cobertura bueno aquí podéis ver el ordenador sin su carcasa y como podéis ver la cobertura ha pasado de dos rayas a tres rayas con lo cual ahora creo que tengo que buscar una solución para poner alguna antena al equipo con esto le pongo la contraseña acceso y ahora sí se ha conectado el equipo a la red wifi sin ningún tipo de problemas como veis tengo conexión a internet no tengo mucha cobertura estoy bastante cerca del router con lo cual aunque en la tarjeta la hemos instalado y hemos acertado con el modelo correspondiente a la ranura de nuestro pc pero la conexión a internet tiene poca cobertura abro el navegador y voy a buscar algo por ejemplo el taller de jesús rojas aquí tengo el canal de youtube y mi página web entro aceptamos las cookies hola amigos me llamo jesús y ahí podéis ver el canal sin ningún tipo de problema si la conexión de internet funciona correctamente pero hay que mejorar un poco el tema de cobertura bueno he vuelto a cerrar el equipo veis que la cobertura ha vuelto a bajar aunque aquí tenemos tres rayitas y la conexión es de 45 megas algunas veces ha llegado a marcar 300 megas pero esto se puede mejorar bastante tengo que buscar una antena para este dispositivo bueno para mejorar la cobertura inalámbrica este dispositivo le tengo que poner una antena externa y esta antena trae este conector he intentado poner el conector en este terminal y me ha resultado imposible puesto que este terminal es mucho más grande que el conector que trae la tarjeta he tenido que comprar un cable en aliexpress adaptado para esta tarjeta los cables son estos y tienen el conector más pequeño que el cable que habéis visto anteriormente aquí podéis ver la descripción de los cables que he comprado que son cables ip4 aunque hay distintos tipos de pines a la hora de comprar podéis seleccionar distintas longitudes me parece que yo he seleccionado 15 centímetros y luego los conectores también varían en función de cómo vais a conectar la antena a vuestro dispositivo ahí veis que hay distintos tipos de conectores acodados con rosca exterior con rosca interior entonces tenéis que tener mucho cuidado cuando compréis este tipo de cables para que no se equivoquéis ya digo que el conector este pequeñito se llama ipx 4 voy a ver si esto encaja en su lugar cojo el conector voy a la antena principal que es esta de aquí y esto debería encajar bueno y con un poquito de paciencia he conseguido poner el conector en su lugar correspondiente como podéis ver de los dos conectores el auxiliar y el principal pues lo conectado al conector principal ahora este conector va a la parte trasera del pc aquí tenemos esta parte troquelada voy a ver si rompe al girarlo con un destornillador veis que esta pieza se ha soltado fácilmente ahora quito las tuercas del conector dejo esta por el interior con esta parte plana de la tuerca hacia arriba ahora coloco esta arandela y su tuerca y lo aprieto ahí ya estaría apretado ahora voy a procurar que este cable esté metido por algún sitio ahí que no se enganche con la apertura y cierre de la caja veis que está conectado a la tarjeta wifi y ahora tan sólo queda poner la antena tengo esta antena reciclada de otro equipo la enrosco y la coloco en una posición relativamente cómoda también podría poner esta antena que es un poquito más pequeña quizás saliese un poquito menos de la parte trasera del equipo pero bueno con esta antena creo que podemos dar la instalación por concluida ahora seguro que el equipo tiene mucha mejor cobertura wifi bueno ya podéis ver aquí que la cobertura wifi está a tope ha cambiado la cosa bastante de tener antena no tener antena bueno aunque hay alguna cosilla que mejorar en este vídeo quería enseñar cómo se monta este tipo de tarjetas en este equipo tan pequeño es la primera tarjeta con ranura m2 que monto pero creo que ha quedado bastante bien aun cuando el vendedor de la tarjeta no nos ha dado todos los accesorios necesarios para el equipo aún así espero que el vídeo se haya gustado si ha sido así darle a me gusta dejar vuestros comentarios compartirlo con la gente a la que le pueda interesar y no os olvidéis suscribiros a mi canal y darle a la campanita para que youtube os avise cuando suba nuevos vídeos